¿Son futboleros los tenistas, Peque? Yo le digo Peque, no sé si hay que decirle Diego o Peque. O sea, para mí el tenista, te diría 8 de cada 10, es un futbolista frustrado. Mira. ¿En serio? Ah, me gusta la estadística esa. Bueno, vos jugás bien en la pelota. Vete estadística. ¿8? Acá somos paráticos de las estadísticas. Acá se tenés cuidado con las estadísticas. Me quedé pensando igual ahora, pero si me pongo a repasar creo que cualquiera hubiera preferido ser futbolista. ¿En serio? ¿Por qué? Y no sé, algo nos atrae del fútbol. Para mí es un poco la envidia del deporte en grupo, ¿verdad? Claro, sí, claro. Y con a mí también tiene que ver, bueno, sobre todo los que han nacido en tierras argentinas, teniendo en cuenta que el deporte más popular es el fútbol y que, bueno, se criaron también en entornos muy futboleros. ¿Diego es de los que en algún cambio de saque o en algún momento del partido siempre se ponían a hacer jueguitos con la pelota de tenis? Hacía, hacía. Ah, ¿quién era el técnico que dijo que es el único deporte que se juega con los pies? Es una obviedad, Pedro. Quedó en claro que no vengo a hablar de deporte. No dijo nada de deporte. Ah, nada de deporte. Ah, bueno, listo. ¿Son futboleros los tenistas, Peque? Yo le digo Peque, no sé si hay que decirle Diego o Peque. O sea, para mí el tenista, te diría 8 de cada 10, es un futbolista frustrado. Mira. ¿En serio? Ah, me gusta la estadística esa. Bueno, vos jugás bien en la pelota. Mete estadística. ¿8 de estadística? Acá somos paráticos de las estadísticas. Acá se tenés jugado con las estadísticas. Me quedé pensando igual ahora, pero si me pongo a repasar creo que cualquiera hubiera preferido ser futbolista. ¿En serio? ¿Por qué? Y no sé, algo nos atrae del fútbol. Para mí es un poco la envidia del deporte en grupo, ¿verdad? Claro, sí, claro. Pero a mí también tiene que ver, bueno, sobre todo los que han nacido en tierras argentinas, teniendo en cuenta que el deporte más popular es el fútbol y que, bueno, se criaron también en entornos muy futboleros. ¿Diego es de los que en algún cambio de saque o en algún momento del partido siempre se ponían a hacer jueguitos con la pelota de tenis? Hacía, hacía. Ah, ¿quién era el técnico que dijo que es el único deporte que se juega con los pies? Es una obviedad, Peque.